¡Suscríbete al canal! Vamos a poner a bailar, a gozar, y tú sabes hacer lo que nosotros sabemos hacer, porque realmente queremos compartir la alegría que nosotros vivimos en Tarima con la gente. Bueno, León Yamil, ¿cuánto tiempo ya te queda? ¿Te vas a quedar aquí en Santo Domingo o todavía te queda un tiempito en Berklee? Pues ya me gradué de la carrera principal que hice, que fue film scoring, musicalización y orquestación de bandas sonoras para películas, pero voy a hacer un semestre más de producción musical. Pues era una carrera que ya estaba llevando en conjunto con esa, pero me faltan unos créditos que tengo que terminar ahí este semestre de otoño, y ya termino, y pues voy a estar, como quien dice, entre allá y aquí, pero voy a estar mucho más tiempo aquí, porque ya van cuatro años, pero tú sabes que yo siempre me mantengo bien. Ay, la banda sigue muy bien, y la gente está consumiendo la música de Be Crazy. Así es, esa era una de las preguntas principales que tenía la gente cuando yo me iba, pero creo que hemos demostrado que nos hemos mantenido con vida, y trabajando, creciendo poquito a poco, y dando pasos firmes, al paso pero firmes. La musicalización justamente de cine, ya te han llamado para una película, es mucho lo que se está filmando en República Dominicana, y bueno, y ya que te estás, estás terminando de especializarte en esa área, dar unos toquecitos, algunas ideas, dame un chimesito, hombre, León Yamil. Mira, ahora mismo no estoy trabajando en ninguna película, pero sí estoy trabajando con algunos artistas dominicanos, no te voy a dar no. No, pero eso no se puede, porque como tú me dices que estás trabajando con unos artistas, y no me vas a decir, o uno. Es que estoy, o Dios, ahí acude, firma, no, no. ¿Pero merengueros? Actualmente no, sí estamos moviendo una cosita que no se ha confirmado, pero sí de los jóvenes que están, ya ustedes saben. Aquí ahí está. Exacto, estamos haciendo algunos featuring que le van a encantar al público, mezclando obviamente nuestra base de merengue, con lo actual, los sonidos actuales, sonidos electrónicos, para que la gente de ahora se pueda identificar y la de antes también, o sea que... Bueno, pues León Yamil, como siempre, un placer saludarte, de verte bien. Todos los días escucho el CD en mi guagua, con el resumen completo, y nada, ¿cuándo viene una canción como, y quién te entiende? Bueno, ahora mismo estamos grabando merengue y cositas. Pero una baladita. Bien una baladita, pero no por ahora. No por ahora, o sea, estamos dándole primero... Prioridad. Ajá, estamos dándole prioridad, porque obviamente estamos con esos artistas, esos featuring que vienen, que van a estar muy interesantes. Y tú no quieres decir ni que es el Torito, ni que es ilegal, ni que es Die Herrera, nada. No, no, porque que no, es que esa bomba tiene que dar ahí, tituar. Sí, gracias, León Yamil. Muchísimas gracias, Kenny. Gracias, Kenny.